5 cosas que amo del gymlet 1. Su frescura, rapidez y simpleza Como ves es un Sour 2-1-1 2. Me permite evaluar la calidad de un gym Siempre lo someto al gymlet para ver cómo se comportan en coctelería 3. Es un clásico al que pueden acceder la mayoría de las personas Quien no tiene azúcar y limón en casa 4. Se puede hacer en jarra 5. Prefiero leerte a ti ¿Qué te gusta del gymlet?